Anegrafi, yo te puedo empeñar y todo porque tú eres mío, mete mano ahí Toro tiguerón, ven, 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 vamos a prender, pa' que tú veas que lo que es Toro tiguerón, ven, 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 vamos a prender, exclusivo de Vito Urbano Magazine Toro tiguerón, ven, 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 vamos a prender, pa' que tú veas que lo que es Toro tiguerón, ven, 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 vamos a prender, pa' que tú veas que lo que es Te la mata mi mano, oye que bacano, esto es pa' los tigueres que me des mano Guayabo, desde la orden pa' que estamos, hasta J-Ball se parece lo matamos Hasta J-Ball porque dije, ve, mátalo, 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 mátalo Que me mario, bro, mátalo, 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 mátalo Que me mario, bro, mátalo, 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 mátalo Que me mario, bro, mátalo, 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 mátalo Toro tiguerón, ven, 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 vamos a prender, pa' que tú veas que lo que es Toro tiguerón, ven, 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 vamos a prender, pa' que tú veas que lo que es Toda es tigreón, ven, 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 vamos a prender Pa que tú veas que lo crees Toda es tigreón, ven, 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 vamos a prender Pa que tú veas que lo crees Esa chicha, chicha, me janas roda Tú el que de aquí le quiere das Esa chicha, chicha, me janas roda Exclusivo de Metro Urbano Magazine.com Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Claro tígerón, ven, 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 vamos a prender, para que tú veas que lo quèes. Todo el tígerón, ven, 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 vamos a prender, para que tú veas que lo quèes. Ahora me toca mi patia. Lo que están matando, digno de lechuga, pícoro y hueco el soberano. J&J Promotion, Christian Music, DJ Pito, Engine Flow, de lo mío personal. Leonel Arias, micro produciendo, Calle Music, de la cotorra sabemos nosotros. A Negrafi, dile que dejen el mediante y que entren a metrourbanomagancy.com.